Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien Hoy día les traigo un video de organización y un poquito de depuración Vamos a estar organizando mi baño Ya sé que esto lo hice hace poco, si no me equivoco lo mostré en algún vlog o algo así No estoy segura, tal vez hice un video dedicado Pero esta vez quiero hacerlo un poquito más en detalle Tengo que ordenar la parte de skin care de mi baño de forma urgente Se van acumulando muchas cosas con nuevos lanzamientos, con campañas que tengo que hacer Así que es urgente porque literalmente no caben ya cosas No caben, necesito un buen sistema Me encantaría poder tener mejores organizadores Mi baño es muy difícil de organizar porque no tiene cajones ni repisas Simplemente abajo del lavamanos hay un espacio grande y ahí tengo todas mis cosas Quiero hacer cajones adentro pero en este momento no puedo hacerlo Tengo demasiados proyectos que están pasando al mismo tiempo Así que no es momento de hacer eso, simplemente vamos a estar organizando Y día lo mejor posible con lo que tenemos Pero espero que les guste, si les encanta la organización Si creen que es satisfying, si les gusta un poquito de depuración Y que les hable también de mis favoritos de skin care del último momento Todo lo que he estado probando, no olviden darle un like a este video Tampoco olviden suscribirse al canal para no perder mis futuros videos Porque estamos en vlogmas, o sea esto significa que tengo videos todos los días Hasta el 25 de diciembre Ahora sí partamos con esta organización de mi baño Hello, vamos a partir con esta organización Voy a hacerlo con la cámara esta vez Otras veces lo he hecho con el teléfono porque a veces es un poco más fácil Pero creo que va a quedar de mejor calidad así Y bueno aquí pueden ver el caos El caos aquí sigue para atrás pero no se alcanza a ver Pero ya está iluminado y está en la puerta Pero esta es la situación actual de mi baño Más productos aquí encima Y aquí es donde tengo generalmente los productos de mi rutina Como lo que voy usando todas las mañanas y todas las noches Lo que estoy probando y esto también es un caos Así que también quiero limpiarlo, ordenarlo Este organizador es de My Skin, My Cold Skin, algo así Voy a dejar el Instagram abajo Pero es un organizador súper súper bueno para el skin care o el maquillaje Y yo lo mantengo aquí en mi baño Así que aparte de esto tengo unas cajas con skin care, body care y hair care Así que tenemos que hacer espacio para esas cosas Pero no se dan cuenta que mi maquillaje está totalmente arruinado De tanto sonarme, estoy súper resfriada Cuando estén viendo esto, lo más problema es que ya esté un poco mejor Porque estoy pregrabando Pero dormí una silla hasta entonces también se me salió todo el maquillaje de acá Así que lo primero que vamos a hacer es remover mi maquillaje Limpiar el rostro y poner alguna mascarilla yo creo Para hacer esta organización Este es el mejor ángulo que tengo por ahora Así que voy a ponerse un cintillito de skin care Y voy a empezar a remover mi maquillaje con... Este abicelar de Kumiko He estado probando la mayoría de la línea Kumiko Y es bastante bueno, o sea tiene precios bien elevados Pero podría decir que igual tiene buenos ingredientes O por lo menos en mi piel se siente súper bien Me ha gustado harto su tónico y su crema de día Quiero probar también la crema de noche No creo que lo haga hoy, eso sí Porque tengo la piel tan irritada Que no quiero probar tantas cosas Solo quiero hidratarla Así que voy a empezar a retirar mi maquillaje Voy a sacarme mis joyitas Porque siempre hago eso antes de hacer mi skin care Realmente cuando hago mi skin care estoy con pijama No con ropa Y para seguir con la temática Voy a ir con el Matcha Luxurious Face Wash De Kumiko Que es súper interesante la textura Es casi sólido No se espuma ni nada De estos limpiadores que Al principio son como Que al principio son aceite Y luego en contacto con agua Es más lechoso Así que ahora voy a enjuagar esto Y tenemos que Escoger una mascarilla hidratante Voy a hacer una de estas mascarillas Que me fascinan De Naori Estas mascarillas son mega hidratantes No hice tan buena idea Así porque me estoy sonando constantemente Así que Veremos cuánto rato aguanto con ella en el rostro Así que déjenme ponérmela rápidamente Y partimos con esta organización Se deja por alrededor de 15 a 20 minutos Así que me van a ver así por un tiempo Que miedo Ya voy a partir sacando algunas cosas Y separándolas por secciones Generalmente hago eso cuando organizo Lo primero que veo acá Son mis cintillas de skin care Que tengo que sacarlos Estos son los que estoy ocupando en el momento Estos cuatro Un exceso realmente Debería sacar algunos Voy a poner el lavado este Y el que tengo puesto después Y solo voy a sacar estos Y los cuelgo en esta En esta puertita Tengo como unos mini percheros Este confort lo voy a sacar Confort de repuesto Esta bolsa es como de minis De cosas de viaje Y puedo ver de inmediato Que sin querer dejé Esta agua micelar mini Afuera de esta bolsa Sí, también tengo algunas cremas De mano extras Que me he intentado terminar Mis cremas de manos Porque tengo demasiadas Estoy súper mala para Aplicarla en las noches Y durante el día igual Miren, otro cintillo Tengo demasiados En este canastito Tengo como cosas randoms Mías y de pancho Que no caben En que es como difícil Tenerlas sueltas Porque son muy pequeñas Y cosas como Que se pierden O se caen Así que aquí dejo todo esto Y voy a incluir Esta cajita de lentes de contacto Hay una caja de lentes de contacto Que no es ni de él Ni miedo Así que Tengo que limpiarla Sacarle el líquido Guardarla de repuesto También tengo esto Que no es el mejor sistema Pero es lo mejor Que he encontrado Para el último tiempo Para poder poner aquí Pétalos desmaquillantes Acá tengo Cotonitos Protectores diarios Y acá abajo Tengo cosas Extras random Pero estoy pensando Que tal vez podría dejar Mis pétalos desmaquillantes Que son reutilizables Acá abajo Creo que sería una mejor idea Porque por ejemplo Tengo este Que lo he estado ocupando Está limpio Pero tiene algunas manchas Estos son los de Garnier Son los que más me gustan Los únicos que recomiendo Que realmente no pierden Su Como su sensación Su apariencia Después de varios usos Todos los otros Después son rasposos Y aquí está protegido No le llega polvo Antes lo tenía suelto Y me cargaba Porque siempre sentía Que se iba a ensuciar Con el ambiente Tengo que reponer Algunas cositas De acá adentro Pero lo voy a hacer A medida que lleguemos A esos productos de repuesto Esto es lo que me está pasando Ahora Por eso siguiendo tanto Esta sección Me llegaron muchos productos De skin care Body care Por ejemplo Tengo algunos Desodorantes De ni idea Que no estoy ocupando No estoy ocupando Ninguno de estos dos Así que los tengo que guardar Para repuestos Me llegó este splash Esta fragancia De dulce amor Y es muy rico El olor No lo huelo ahora Porque estoy resfriada Pero es de coco y sandía Pero tiene brillo Entonces no siempre lo ocupo No sé Tengo que seguir testeándola Tiene demasiado Demasiado brillo Es muy linda Como para el verano Pero justo aquí en Villan Ha habido días Súper Feos Como muy Muy oscuros Tengo este proyector solar De Christine Que es para Reaplicar Que es Que viene En polvo Con una brocha Pero es muy oscuro Para mí Así que esto lo voy a sacar Porque no lo voy a estar ocupando Dios Se lo voy a dar a mi hermana Es morena Y le va a servir mucho más Tengo cosas de Pixi Que no he testeado Hace veces que las tengo Y las quiero testear Tenemos Aquí una Un contorno de ojos Una máscara Miren esto Esto es como de rejuvenecer La piel Podría haberla ocupado hoy día En vez de esta Pero estos puntos Sí los quiero dejar aquí cerca También tenemos un Serum de Pixi Que este Si no me equivoco Es una exfoliación química Eso sí los quiero dejar Porque es una meta Que tengo pronta Para poder ocuparlo Tengo estos productos De Kumiko Como les decía Uno Pruebo La quema de noche Y el contorno de ojos Que también Mi meta Muy pronta Es ocuparlo Así que lo voy a dejar Junto a las cosas De Pixi Agua visolar de Kumiko Que me encantaría Por tenerla ahí arriba Con mi otro skin Que hoy estoy ocupando Pero no me caben Las botellas Que son muy altas Voy a ver si es que Logro Incluirlo Tengo un desmaquillante Este es de San Benita Súper bueno Súper suave para la piel Y otro producto De Dulce Amor Es esta loción capilar Como un todo en uno Porque es un aceite Para el pelo También ayuda con El frizz Y protege del calor Tenemos un protector Solar de Sting Pero este Este lo estoy dejando Aquí en mi baño Por mientras Para hacer Para hacer el contenido Porque estoy en una campaña Con ellos Pero este no es el que yo ocupo Porque este es el mate Me gusta No sé Por ejemplo Para ir al gimnasio O algo así O ocupar este Pero para el día a día Como mi piel es más seca Me gusta el original Y Sting es una de mis marcas Favoritas Para protector solar Este es un terminado Así que también se va a ir Es de la línea Luminous Anti-Manchase De Nivea Me encanta Esta línea Es muy buena Tenemos mi agua Foton spray Que también lo tengo que dejar Está en constante uso Tengo estos productos De Neutrogena Que están nuevos Y mi idea era probarlos Pero Tengo tantas cosas Para probar Y lo voy a sacar Necesito probarlo Ahora ya tengo Muchas cosas para testear Tengo mi crema De cuerpo De body shop Esta es la de Leche de almendras Porque intento leer todo Y no puedo Me encanta Esta es mi favorita Porque tiene un olor Un poquito más dulce Bueno y aquí Por aquí atrás Tengo un Bálsamo De husk Lo voy a sacar Porque ya estoy Con muchas líneas De productos de pelo No necesito agregar otra Esto es una Información de una campaña Información de otras Campañas Que se puede ir Así que Realmente dejo aquí atrás Las cositas para el pelo Tengo aquí tres Champús en seco Necesito los tres Y justo mi mamá Está buscando Esta Necesita uno Así que le voy a dar Este husk Que me encanta Pero para que ya Lo pueda ocupar Voy a dejar el de sol De janeiro Que no me queda Casi nada Y ha estado agotado Desde que me lo enviaron Y este Clean Freak No es malo Me gusta porque Aparte no tiene olor Entonces me voy a poner Un perfume después Y no toca Este es de Not Your Mothers Y lo encuentran En Beauty Plus Esas son las cositas De pelo Que las dejo atrás Porque no las ocupo Todos los días La crema de afeitar Del pancho Tenemos aquí Liquidolentes de contacto Que también va a ir atrás Aquí tengo un productor solar De eucerin Que lo estoy ocupando Harto Tenemos un autobronceante Este es el aceite Bronceador natural A base de aceite De zanahoria Caribbean De Dulce Amor Lamentablemente No tomo sola Así que este lo voy a sacar Tengo algunos Tengo un exfoliante De rostro de San Benita Quiero intentar ponerlo Allá arriba Con mi otro skin care Porque me ha estado Gustando bastante Y tenemos otro aceite De pelo Que es de sol de janeiro Me encanta este aceite Creo que es mi favorita De todos los aceites Que he probado Mi cepillo de pelo Siempre ocupo un Tangle Teaser Y el desodorante Del pancho Tengo estas detallitas De poquillantes Estallitas de poquillantes Siempre tengo Algunas de repuesto Porque No sé Para viajar O algo así Sirven harto No las ocupo Cuando estoy en mi casa Pero es por si acaso En esta caja Tengo millones de cosas Minis Como razors Como no sé Jabones gel Aplicadores de mascarillas Tapas de Cepillos de dientes Y cosas así Algunos repuestos Incluso Y aquí están Mis cajas de lentes De contactos Que vienen acá O si no Se me pierden Y aquí atrás No sé si alcanzan A ver eso Esto Son algunas mascarillas De rostro De ahí se que la que estoy Ocupando hoy día Siempre las dejo ahí Ah y aquí está mi bolsa Donde tengo todos Mis cintillos Para skin care Debería tal vez Escoger algunos Y sacar otros Pero me gustan todos Me encanta este Que es como una cara Este también me gusta Los voy a dejar por ahora Igual hace poco Hice una limpieza Del baño Y saque muchas cosas Pero esto Los voy a dejar Tengo esto Que es como para pasárselo Por la cara El lado Lo he ocupado una vez Me lo he vuelto a ocupar Y nunca sé dónde guardarlo Como son de vidrios Pero tengo esta bolsita De San Benita Y tal vez eso me sirva Para ponerlos dentro Cabe perfecto Así que van a vivir ahí Esto que ven aquí Es un refrigerador De estos de skin care Y lo tengo lleno De mascarillas Esto está bastante ordenado Porque cuando saco una No muevo muchas cosas Así que hay alguna Así que están mis mascarillas De Foreo Están mis mascarillas De Sephora Que todavía me quedan algunas I do care Que son súper buenas Algunas cositas extra Esto lo voy a dejar así Pero encima de esto Siempre guardo Mis cosas Foreo Tengo tres dispositivos Foreo Y me gustan bastante No lo ocupo Todos los días Porque son para No sé Tratamientos Que uno se quiera hacer De vez en cuando O por ejemplo La luna Esta que es para limpieza No encuentro que sea necesario Hacérselo todos los días Me encantaría poder hacerlo ahora Porque tengo los poros Muy congestionados Y esto ayuda mucho Pero tengo la piel muy sensible Por estar sonándome tanto Así que eso lo dejo ahí arriba Y también tengo un roller Y un washa De nuevo No sé de incluir mucho En mi rutina eso Pero lo estoy intentando Lo decía En esta parte de acá arriba También tenía estas tres Mascarillas De Origins Las tengo hace mucho tiempo Y lamento decir Que todas están Muy poco usadas Tal vez un tercio Tal vez ocupe un tercio De cada una Y son muy muy buenas Pero están muy antiguas Así que ya tengo que sacarlas Duraban 24 meses cada una Y voy a tener como el doble Es unos 48 meses No le digan a nadie Que dije eso Pero ya es hora de sacarlas Con cosas así He aprendido Que en verdad No tengo que comprarme Skincare Ya con todas las cosas Que estoy probando No es necesario Bueno y ahora voy a empezar A sacar cosas de acá Que esta parte Mayoritariamente Son cosas como De repuestos Que tengo O cosas que todavía No pruebo Primero que todo Aquí están los cotonitos También tengo Pétalos desmaquillantes Así que vamos a rellenar Esto Esta cosita Con los productos Para tener stock Tal vez logro poner Todas estas aquí adentro Siempre intento ocupar Mis pétalos reutilizables Los de Garnier Que mencioné antes Que me encantan Pero hay veces que Los estoy lavando O algo así Así que ocupo esos Siempre me gusta Tener disponibles Esos desechables Pero en verdad Cuesta mucho Encontrar Pétalos desmaquillantes Reutilizables De buena calidad Cotonitos No puedo poner Todos los cotonitos Pero ya Ahora está llenito Aquí Antes de poner las cosas Voy a pasar un paño Porque hay mucho polvo Vivo en una calle de tierra Y todo se llena de polvo Y voy a aprovechar De traer también Las cositas extras Que tengo Que me han enviado Algunas cajas Donde tengo que Separar los productos Que voy a estar ocupando Los que no voy a estar ocupando Etcétera Etcétera Ya pasé un pañito Y ahora puedo empezar A guardar algunas cosas Y traje una caja Que no sé cómo la voy a mostrar Porque está por aquí Esta caja Que está aquí abajo Está llena de productos A ver si la puedo levantar Es pesada Esto Está lleno de Productos de pelo De rostro Tengo una laca nueva Esta es mi laca favorita De Davines Es la que ocupo Para mis clientas Aquí para mí Porque no tiene un olor malo Y aparte Tengo este tampón seco De Husk Que quiero probar Es el Purifying Dry Shampoo Aparte Quiero incluir Este producto De Husk Que es de mis favoritos El 5 in 1 Living Spray Que ayuda con el calor Todo Como similar a esto De Dulce Amor Que es lo que estoy probando Este ya lo he probado Hace años Y es buenísimo Así que esos también Van a vivir Aquí atrás Y tengo De hace tiempo Pero nuevos O sea no los he abierto Estos dos Productores solares Distín El Hydro Lotion Que detoxifica Y revitaliza la piel Gracias a su opción Antioxidante Factor 50 Y este también es Factor 50 Que es Transparent Spray Se puede ocupar Sobre piel mojada Así que voy a guardar estos Aparte pronto voy a viajar Creo que esos voy a llevar Al viaje Aparte de este De Eucerin Que es el Oil Control Toque Seco Sun Spray También de Protector 50 Bueno y acá Lo que queda en esta caja Son los productos De The Ordinary Que venían en esta caja Realmente Yo después metí Todas esas otras cosas Y tengo Los jabones De Valerina Que estoy haciendo Una campaña con ellos Así que por eso Lo tengo aquí Oh y encontré un anillo Así que Esto lo voy a dejar Por mientras aquí Este va acá Y aún más o menos bien No estamos No está tan terrible La situación Tengo este Sipidante Cerro puesto Del Pancho Ya y todos mis otros Repuestos Realmente los he Revisado bastante bien Tengo otras cremas De The Body Shop Tengo aguas micelares Como esta de Nivea Una de Garnier Una de L'Oreal Tengo demasiadas Aguas micelares Debería sacar algunas Ya voy a sacar La de L'Oreal Que es mi menos favorita Entre las tres Esto no sabía Que era un exfoliante Me lo regalaron Y pensaba que era Una crema Pero es un exfoliante Corporal De Natura Tengo estas Cápsulas Como ampollas faciales De Kool Nunca las voy a ocupar Así que las voy a sacar Tengo esta crema De peinar De L'Oreal Nueva Tampoco la voy a ocupar Estoy a punto de terminar Mi máscara de labios De Laneige Que es la de vainilla Y tengo esta Que es la original Para abrir Estoy muy ansiosa Duran mucho Esos productos Tengo aquí Mis repuestos De los jabones De pasta body works El black cherry merlot Es de mis favoritos Y tengo Podwalk Vanilla cone Lo que tengo que revisar Aquí son unos productos De The Ordinary Como me mandaron Algunos Estos son Algunos que yo he tenido Guardados hace Mucho mucho tiempo Y me mandaron Muchos que ya tengo Muchos repetidos Si es que están cerrados Estos productos Pueden seguir siendo usados O sea nunca los he abierto Nunca los he abierto Pero Los tengo hace tiempo Entonces no sé Si los puedo seguir Ocupando o no Sale que una vez abierto Son 12 meses Aquí tengo otros Pétalos de maquillantes Que tengo guardados De repuesto Los voy a guardar Con Mis cintillos Solo me falta Ver lo de The Ordinary Eso es como Lo más importante Que tengo que separar Con qué me voy a quedar Y con qué no Tenemos El caffeine solution Ah este es para Contorno de ojos Si o si lo voy a dejar Tenemos un tónico Que tampoco lo tengo De antes El Hyaluronic Acid Verdad no tenía Ninguno más repetido No tenía ninguno más repetido Pensaba que todos Estaban repetidos Pero no Tenemos un Hyaluronic Acid Salicylic Acid Y una crema Esta si la tengo repetida En grande Así que voy a ocupar La grande Y esta la voy a guardar Por si me llega a gustar Mucho o algo así Si no me gusta Se la regalo a alguien más Pero está cerradita Y tenemos Un AHA De 30% Un Lactic Acid Squalene Muchos de estos productos Son súper súper potentes En cuanto a Exhalación química Así que no sé Si sea buena idea Ocuparlos todos juntos Ni de una vez Lo que me intriga Ocupar es Lo de cafeína Y el Tónico Junto a El Acio Hialurónico Este es Salicylic Acid Y creo que no es Como para mi piel Así que este lo voy a dar Y este Es un peeling solution O sea es como para Hacer una exfoliación química Peeling muy muy fuerte Tampoco creo que lo necesite Realmente Así que solamente Voy a quedar con El Lactic Acid Y este peeling Superficial Como algo más suave El Squalene Que es hidratación Y También otra cosa Hidratación Con Acio Hialurónico Ultra puro Y vegano Ya esto está Mucho más controlado Ya ahora Entonces voy a poder Empezar a guardar Las cosas que tengo Que probar Pero pronto Como que realmente Es una misión Hacerlo En primer lugar Está lo de The Ordinary Así que esto lo voy a dejar Como más adelante Y atrás voy a poner Lo de Pixi Me molesta mucho Que esto de Pixi Este así Envuelto Así que voy a intentar Abrirlo con las tijeras Y lo de Comico Que tengo otras cosas Que me llegaron Recién hoy día Cosas que tengo que dejar Aquí adelante Crema de cuerpo Este spray Que realmente No sé si lo termino Ocupando o no Que es como con glitter Esa también está abierta Y todo lo abierto Siempre lo dejo A este lado Cosa de verlo No para allá Que es donde nunca abro Este spray Lo voy a dejar Porque realmente Me gusta el olor Y que sea brillante Pero espero poder Ocuparlo un poquito Más el nido Tal vez mañana Creo que mañana Va a salir el sol Si me siento mejor Me lo voy a poner Como en el pecho Y estas cosas Las voy a dejar Por mientras aquí Como el agua Bicelar de Comico La lución Bicelar San Benita Y también el scrub De San Benita Lo voy a dejar Todo ahí Porque mi idea Es ponerlo Allá arriba Donde tengo Todo mi otro Skincare Pero si es que cabe Así que vamos a tener Que hacer espacio Ahí y ver que tal Si estamos terminando Algunos productos o no Y igual logré Sacar varias cosas Y ahí antes de partir Ordenando todo esto De por acá Voy a sacarme esto Se siente muy bien Mi rostro Y voy a terminar De hacer mi skincare Rápidamente Ya Esperamos que se enfoque Vamos a ir con esta categoría De mi organizador de skincare Que actualmente Estoy ocupando Cosas abiertas Que quepan acá Es un caos Primero que todo Vamos a ver Estos tres compartimientos Este de acá abajo También Pero acá tengo Serums Pero este realmente no Porque acá tengo Algunas herramientas De aplicación El cable para cargar Esto Porque esto Se prende su luz Es muy bacán Y también tiene un ventilador No sé No sé si se logra Escuchar eso Pero entonces Esta parte de acá La tengo bien Acá no me cuenta Que lo estaba viendo Esta parte de abajo Me refería a que Vamos a ver Este compartimiento Que tiene serums Y este que tiene Como las distintas cosas Que mencioné Que está ordenado Así que partamos Por este lado de acá Es donde guardo Las cosas más grandes Tenemos dos tónicos Estoy ocupando El de San Benita Y el de Kumiko Que los encuentro Súper buenos Así que eso sí Los voy a mantener Para día estoy ocupando Esta cremita Revitalift De L'Oreal Y para la noche Esta va a ver De laboratorios va a ver La Healthy Aging Que se siente Muy muy rica En la piel Tenemos el limpiador De Kumiko Que es el que ocupé hoy Y la crema de día De Kumiko Si piensan que está Como Está pagado Este video por Kumiko No Nada de eso Simplemente me han mandado Muchos productos Y los he estado desteando Hace ya bastante tiempo Tenemos este serum Que es rejuvenecedor De laboratorios va a ver Que va junto A la crema Pero es un exfoliante Entonces no me gusta Ocuparlo siempre Pero no me quiero deshacer de él No sé si lo deje En este compartimiento Pero por ahí va a quedar Tenemos este tónico De Pixi Que lo tengo hace Demasiado tiempo Y solamente puede estar abierto 12 meses Así que este sí se va a ir Tenemos este producto Que es uno de mis favoritos Es un producto Para exfoliar químicamente Es Isntree El Clear Skin 8% AHA Essence Es una exfoliación química Como digo Y esto lo aplicas Antes de tu serum Tu cremita Todo Es súper súper bueno Para exfoliar la piel Y tener mejor textura Me encanta este limpiador Oleoso de Istene El Essential Cleansing Esta es la cremita Que les decía Que tengo de The Ordinary Que me mandaron Una versión más pequeña El Natural Moisturizing Factor Surface Hydration Formula Es algo bien hidratante Nunca lo he probado Está sellada completamente Pero la voy a partir Para donde incluso Puede que mañana La ocupe en mi rostro Tenemos muchos productos También tenemos Este de Isntree Otro producto Para exfoliar el rostro Tengo muchos de esos Y se me van acumulando Porque no se ocupan Todos los días Tenemos este Exfoliante de rostro Este lo voy a sacar Es de By Face Es súper bueno Pero no exfolio mi rostro De forma física mucho Y ahora estoy probando Uno nuevo de San Benita Que prefiero Tenemos un fotopredictor De Estil Que lo tengo por la campaña Por eso está más nuevo Pero es de mis favoritos Así que sí Yo sí lo quiero mantener Y mi mascarilla de labios Que no queda casi nada La estoy terminando Casi por completo Me encanta esta mascarilla Otro producto para labios Este es de San Benita Muy muy bueno Y mi gran pote De crema Cerave Que esto siempre Lo tengo que tener En mi colección Porque es de mis cremas favoritas Cuando mi piel está extra seca Esto es lo único Que la salva Lo voy a mantener En mi colección esto Pero es demasiado grande Y lo ocupo ya Como para ocasiones especiales No lo ocupo de forma diaria A no ser que esté viajando Así que este lo voy a sacar De acá Para dejar más espacio Déjenme limpiar aquí dentro Y empezamos a poner las cosas Tenemos estos otros cuatro productos Que quiero que entren aquí Así que vamos a ver Si logro hacer magia Este es el limpiador facial De noche Que he estado ocupando Mayoritariamente Así que lo voy a poner Al igual que el agua micelar De Kumiko Que estoy testeando Creo que es el único Agua micelar Que he estado ocupando En cuanto a tónicos Tenemos el de Kumiko Y el de San Benita Estoy poniendo Los productos más altos Atrás Y de luego voy a reorganizar Si es que veo Que hay algo que ocupo De forma constante Que necesita sacarlo Con más facilidad Tenemos este limpiador Distin Voy a poner también Este de Kumiko Este limpiador acá El exfoliante De San Benita Por aquí Y me quedan Estos productos Que son como más Para tratamientos Exfoliantes Eso tal vez Lo voy a poner Aquí atrás mejor Porque no los ocupo siempre Y va a ir adelante El jabón A pesar de que lo tapa Un poco Es más fácil Para alcanzarlo También voy a poner Aquí estas dos cremitas La de Dior Tino y la de Kumiko Porque son grandes Entonces no van a caer Bien en esta sección Y todavía no es que Espacio Pero tal vez incluyan El agua de rosa Voy a agregar aquí Ese otro producto De San Benita Y nos queda Harto espacio Como para poner Las cremas De día y de noche Que estoy usando Y bueno Y quedan unos otros productos Pero no quiero ponerlos aquí Porque acá Quiero que vayan Los productos más grandes Como ya he dicho Así que Veamos que hay En esta sección Sé que es muy difícil ver Así que espero que Igual les guste el video Acá tengo muchos serums Cremas Con tonos de ojos Por ejemplo Tengo estos dos Contornos de ojos De L'Oreal Este lo estoy terminando El Age Perfect Y es súper súper bueno Y el Beauty Lift Igual me ha gustado Y tengo un contorno De San Benita Que he estado testeando También bastante bueno De cosmética natural Más productos de San Benita Tengo este aceite Que tal vez este lo ponga Abajo Donde tengo los serums Junto al ácido hialurónico De San Benita Tenemos una vitamina C De Viti También muy buena Es el único producto De vitamina C Que tengo abierto En el momento Y tengo un serum De ácido hialurónico De Vitalift Siempre tengo uno de estos En mi colección Porque creo que es De los mejores que hay Por lo menos De lo que he probado Hasta ahora Este es el proyector solar Que estoy ocupando En el momento El de Laboratorios Babé El Super Fluid Que es muy similar Al de Eastin Y también estoy ocupando Este de Eucerin Que es el Photo Aging Control Tenemos este serum De Eucerin Que es para exfoliación En el rostro Pero también hidrata Porque es como un dúo Y tengo algunos productos Acá que sí o sí voy a sacar Como estos Que son muy buenos De Eucerin Pero son anti-pigmento Y realmente yo no tengo Problemas de pigmentación En el rostro Como manchitas Y cosas así Tengo este mini De Viti Que le queda nada Lo tengo como para viajes Pero realmente queda tan poco Que lo voy a botar Porque lo tengo hace tiempo Tengo este tónico De Fresh Realmente se tiene que ocupar Más o menos rápido Solamente tiene 12 meses de vida Y lo quiero ocupar Más para viajes Porque es más pequeño Así que creo que este Lo voy a llevar para mis viajes Lo voy a dejar mejor En mi bolsita para viajes Junto al Micro Foam Cleanser De Foreo Un limpiador súper súper bueno Pero como al tener Este formato mini Me sirve para viajes Y también tengo este Mini Face Cleanser De Ferris State Beauty Que me gusta harto Le queda un conchito Así que también lo voy a poner Para viajes Lo último que me quedaría De esta sección Sería mi Revitalash Que mi Revitalash Que amo Esto lo aplico Todas las noches En la línea de mis pestañas Para que crezcan más Y otro bálsamo labial Este es de Pau Pau Uno que ocupé mucho Cuando estuve viviendo En Londres Teniendo en cuenta que Acá vamos a poner Otros productos Aquí abajo Que son También serums Tengo algunos La mayoría que tengo Acá son de ácido Y al otro Tengo este El Midnight Serum De L'Oreal Que me queda poquito Para terminar Y me gusta mucho Voy a poner el Revitalift Aquí al lado De ese Tengo también El de ácido hialurónico De Pure Derm Muy muy bueno Este es el que he estado Ocupando últimamente Tengo un aceite De The Ordinary Que lo voy a poner También aquí Junto a la de San Benita Para saber que ahí Tenéis los aceites Tengo otro producto De Dior Dior Que es de mis favoritos Este es de Buffet Lo he He terminado como 5 de esos Serums Voy a poner este Del Pure Nien Sinamide 10 De La Roche-Posay Muy bueno para exfoliar Y Ah no me van a caber todos Creo que los aceites Los voy a sacar Porque Así logro poner Todos los serums Aquí Pongo el de Vitamina C De VT El de ácido hialurónico De San Benita Voy a pensar Tal vez podría Voy a intentar Poner este De Laboratorios Babé Pero no creo Que quepa Oh no No cabe el de San Benita Porque acabé muy justo Así que no voy a sacar Estuvo a punto Eso sí Así que este De Laboratorios Babé Que es para exfoliación Y este que también Es para exfoliación Estoy pensando Tal vez Ponerlo aquí atrás Porque no va a ser De uso diario Los voy a ocupar De vez en cuando Quedan bien ahí Los aceites Los podría poner Aquí Tal vez Aceites de rostro Me debería haber puesto Un aceito ahí En la noche Por mi piel Que está tan seca Este bloqueador No lo ocupo Tanto como Estos otros dos Y estoy intentando Terminar este primero Luego terminar este Y luego este Así que estos Que son pequeñitos Pueden ir aquí Y este que es más grande De Gusserine Va a ir atrás Vamos a ocupar Los compartimientos Aquí pequeños Para poner Las cremas De contorno de ojo Con más fácil acceso La que estoy terminando Tal vez Aquí voy a poner El otro contorno de ojos Para que esté todo junto Los lip pumps Los voy a poner También aquí Porque son pequeñitos Creo que cabe Todo bastante bien Y me sobra Un poco de espacio Así que cuando Abran las cosas De Kumiko De Pixi Y de The Ordinary Las voy a poder Poner aquí Definitivamente No tengo que abrir Mucho de mi skin care Pero como les digo Muchas veces Tengo que hacerlo Por campañas Y por estar probando Cosas para ustedes Así que Esto se está yendo Mucho mejor Me tiene mucho más tranquila Voy a guardar Las cosas Los minis En las cosas De viaje Voy a guardar Mi cremota De Cera B Abajo Y les muestro El resultado final De esta organización Entonces aquí Tendríamos El proceso Terminado De esta sección De mi skin care Quedo mucho más ordenado Tal vez se ve igual Pero yo ahora Sé exactamente Donde está todo Y eso me encanta O sea Mis serums están acá Todo lo que es Limpiadores Tónicos Cabones Y cremas Están acá Productores solares Y contornos de ojos Y cositas así Y sobre todo Por porte Porque tal vez Algunas categorías Están mezcladas Pero me encanta Cómo quedo Ahora sé exactamente Lo que tengo Y también Todas las otras cositas Que tengo que probar Que están aquí En algún minuto Se van a ir A esa zona Entonces espero Que aquí puedan ver Se ve más ordenado Sí, tal vez No se ve un poco Tan vacío Porque claro No saqué Tantas cosas Pero Todo esto Que está De The Ordinary De The Ordinary Aquí Lo de Kumiko De por allá Y eso de Pixi Que se alcanza a ver Todo eso se va a ir Y quedaría Todo ese espacio Mucho más amplio Para todo el lado De como mis Otros productos Que tengo que estar testeando O que tal vez son Repuestos Está mucho más controlada La situación Así que espero Que me dure mi orden Generalmente No me dura Generalmente Soy de esas personas De que se ve todo Ordenado por encima Pero ahora en cajones O closets O cosas así Y se ve todo desordenado Así que esperemos Que esto dure Un poquito más Y sí me han recomendado Mucho poner cajones acá Y definitivamente Lo quiero hacer en un futuro Creo que sería muy muy útil Pero como mencioné En la intro No están mis planes Por ahora Pero ese sería El final del video Espero que les haya gustado Espero que no haya sido Muy caótico Con tan mala luz Y tal vez mucho desenfoque Espero que haya sido No sé entretenido Si es que les gusta Todo el tema De la organización Y depuración de productos Si es que querían ver Las cositas que ocupo Del día a día No olviden darle un like Si es que les gustó Tampoco olviden suscribirse Al canal Para no ver Mis futuros videos Y yo los veo mañana Porque seguimos con Vlogmas Chau Chau